Glorioso, yo en realidad no he ganado el premio, porque el premio fueron los que me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años. Les agradezco por darle de comer a mi familia, gracias por tantos momentos lindos, no me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor farruco que hayan visto. Y este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una religión. Este mundo cada día se enfría más, no lo digo yo, lo dicen las noticias hoy en día, la guerra que estamos viviendo en Rusia, con Ucrania, muchos inocentes muriendo. Lo hice en Puerto Rico, mi hermano Anka, el que ahora mismo se batalla contra la vida y la muerte en una cámara, luego un atentado por disparos. Quizás hoy aquí estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble. Quizás tú mismo que me estás viendo a través de televisión, quizás tú el que está aquí hoy en día también tienes una necesidad. ¿Sabes por qué? Como dijo, aunque se sienta gratificante, aunque se sienta glorioso, no me glorifico todo de eso. La gloria se la doy a Dios, porque no hay humano en esta tierra que pueda con la gloria. Y con esto me despido y se los digo brevemente. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, perdón y sé perdonado, y ten compasión de los demás. Gracias, bendiciones y gracias.